Bueno, ampliándolo ahí está. Los corredores le pusieron el nombre ahí a la bicicleta en la orilla y hoy un palo. Activo, Activo, Jorge Marte, el agente Fuente, el mejor cacheo, gracias por la hidratación. Hola, agente, cacheo frío, gracias a JM Cacheo, Jorge Marte, que anda por ahí, me dice que está cerca del Club Amprozán, anda en notación. No ha subido todo bien, todo loco. Oye. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Casi, casi tiene el vuelo asegurado Va para donde ti El mister, el mister, el mister Una pampara Aprieta el puño y dale dura Solo faltan dos vueltas Categoría recreativa Si se puede Ahí vienen los lindos Ahí vienen los pollitos Ahí vienen los líderes Se ven los amarillos Por ahí viene Tantumoto Ketora Viene Dailin Elias Torres Ahí viene la venga Vienen los piquitos A la punta seguido por la venga A la punta seguido por la venga A la punta seguido por la venga Vamos Vamos Miren como lo trae Miren como se regresó Muy listo Ver la punta Vienen Ketumoto Ketora Vienen Dailin Elias Torres Ay, ay, ay Solo faltan dos vueltas Solo faltan dos vueltas Ahí vienen mis amigos Dice que voy a yo cumplir Sigue tú Aprender a Antonio Sosa Ahí le llega en el estampado Se ha llegado a Jeffrey Después va a tomar el rato Oja con el rato El rato El flaco Luce Viene fuerte Rista Ay, ay, ay El que la prende El que la pone El flaco Luce El flaco Tengo que darle El flaco El flaco De lo mal El flaco 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 Y no ¡Suscríbete! 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 Jason Melone, Cacu Motopintura, Dailin Elias Torres, ahí van los pollitos, los campeones. Comandante, sí, falta una vuelta. Comandante de la tropa. Los pollitos. Nadie quiere acercar, es un paseo, es sábado hoy, estamos haciendo el chocolate. La de la Vega Cycling Team se reporta Rover. Sandy quiere pollo, pero Pacu no lo quiere para él. Yen, yen, yen. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo vean, mira, mi puta madre. Vamos a ver quién viene por ahí. Marco Ternanda, el Tintan de León. Vamos a ver. No, ¿eh? Vamos a ver. que para la maceta Marcos Hernández a la esperanza Ay, el hoy de La Reña, del JHM Feli Abreo Ay, intento de fuga viene Martínez por ahí viene Martínez intento para Sí, cacó la frica Marcos Hernández de Ale pero hay ya activo Cycling JHM Juan Heriberto Medrano activo el Globo Trainer precios 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 no 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 me quedé pegado Última vuelta Última vuelta Última vuelta Última vuelta Juan Juan Heriberto Medrano Juan Heriberto Medrano no 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 o no no o la ya está aquí, ya está aquí ya está aquí ya está aquí viene Gatú para adelante ¿Dónde está el flaco? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está mi sider? Comandando la tromba, Cacumos oficina Estamos listos para el triple 100 ¡Ay mamá! Sé que no está duro como Cacumos ¿Qué es el flaco? ¡Ah mamá! ¿Qué es el flaco? ¿No? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos para el Matún! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Dice que sí, ahí se prepara el Black Rootser, va a prenderlo, viene la torre, va por el distrito, va por el 7-7, se prepara, está en el pedro, va al fin de la torre, prende uno de la velia de la torre, va a romper el matur, va a romper el matur, viene el abuelo, viene el abuelo, tú eres tu campeón, campeón y tu campeón, se prepara los dos más rápido, Black Rootser, Dailin Elias Torres, viene el abuelo, se van a topar con el pelotón, se van a topar con el pelotón de la mancha, cuidado, Dailin Elias Torres, viene el lanzador, se prepara el Black Rootser, viene Dailin con el Black Rootser, viene 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 el La primera posición, viene Mitzahel Benkosme, gana Mitzahel Benkosme la primera posición, segundo el Flaco Luce, subcampeón Mitzahel. ¿Qué pasó con Flaco Luce? Ay, se ganó. Vamos a llorar. El tipo de película.